Y bien, continuamos nosotros también con este apoyo, este apoyo que esperamos que también usted lo dé, porque vamos a salvar, vamos a apoyar, vamos a echar adelante nuestros zoológicos de Paraguay, que en este momento nos está pidiendo ayuda. Buena esa sugerencia que está haciendo en este momento el presidente de la Cámara Municipal, el presidente del Consejo Municipal, Abel Petit, de que cada quien se convierte en una especie de padrino, una especie de padrino del zoológico. Como me estaba apuntando en este momento el coordinador general Héctor Boyón, él me decía que sean una especie de mecenas, así de que apoyos, protectores, así como hay mecenas de la cultura, tienen que haber también mecenas de la ecología, de la fauna y de la flora. Así que esta idea es buena que la sigamos manejando y sobre todo quienes hacemos programas de opinión, tenemos programas informativos, de que cada quien se, que tenga muchísimos padrinos, muchísimas personas que apoyen a el zoológico. Que no solo se quede acá Martín, en este Teleradio Maratón, en esta transmisión especial, sino que esto perdure por muchísimo tiempo más, que puedan acercarse a estas personas a hacer su contribución, si no lo puede hacer en el día de hoy. Y recordando la participación de todas aquellas personas que desde muy temprano se han sumado, en este caso también queremos agradecer a los clubes, al club de vehículos, a Veo, Otra, Sierra, Corsa y Espar que estuvieron presentes en el zoológico para poder hacer su importante contribución. Y con una exhibición importante en el zoológico para Guaná, así como todas las autoridades políticas, algunas personalidades que se han acercado para poder hacer este importante donativo. Y a todo el talento también que se está sumando, importante que hoy estemos todos engranados para apoyar al zoológico de Par Guaná. Sí, además gerentes de contratistas, propietarios también de supermercados, empresarios generales que hay muchísimo. Vamos a tocarle, nosotros queremos tocarle la parte, la fibra sensible, para que usted entonces conozca, el que no lo conoce, bueno, tiene que ir a ese zoológico para que vea lo que allí hay y lo que tenemos que preservar además. Pero para preservarlo, indudablemente que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Y mejor dejemos a nuestros talentos en el día de hoy para que recuerden los puntos de concentración y puedan hacerle aporte a nuestros amigos televidentes, chicos. Bueno, queridos amigos, si quieren interactuar con nosotros, ya lo pueden hacer a través de sus mensajes de textos. Anoten el número, señores, 0412-241-2188. Allí pueden darnos sus impresiones, qué les parece el programa, pueden enviarnos si ya colaboraron, si ya fueron al zoológico, qué les parece esta iniciativa. Todo eso lo pueden reflejar a través de los mensajes de textos que vamos a estar leyendo por aquí, por este programa que sin duda está colaborando altamente con lo que es nuestro zoológico. Recordamos, Wilmelis le va a recordar sobre los puntos de concentración que tenemos. Wilmelis. Bueno, recuerden que estamos en el Centro Comercial Las Virtudes, en el Hospital Doctor Rafael Calle Sierra. También estamos en la avenida Ramón Luis Polanco, como en la avenida Jacinto Lara, allí se pueden acercar. También acá en el canal estamos a su disposición para así aceptar toda la colaboración, así sea por más mínima, estaremos aquí para recibirla. Por aquí vamos a leer unos mensajes de texto que nos han estado llegando. Del número 0414-683-4980 dice, buenos días, los felicito por su programa y a la directora del zoológico que siga trabajando, que aparte de que esos animalitos que hay allí, hay también que trabajarlo, pues para que ellos puedan seguir creciendo su naturaleza, se siga preservando. También tenemos otro mensaje que dice, ok, vamos a leer por acá. Buenos días, pasé por el zoológico, corté algunos árboles secos y colaboré con este recinto. Los invito a hacer lo mismo, lo dice aquí un estudiante de UNEFA. Es bueno que todos los estudiantes universitarios, también como de los colegios, se unan a esta noble causa y, bueno, apoyen esta hermosa iniciativa. La gente comentando sus experiencias. Sí, y además que bueno el apoyo de la juventud, ¿no? Así es. Bueno, tú como esta, como Edardo y Wilmary, Wilmelis. Sí, próximamente los veremos en pantalla a través de A1TV y seguimos disfrutando de la buena música. Hay un ambiente de alegría, fiesta aquí en el estudio. Les invitamos a que se acerquen, Martí, a aquellos empresarios, a aquellas personas que no han colaborado, a que se acerquen a las instalaciones de A1TV, también para que puedan hacer su aporte o acercarse al zoológico de Paragüena y hacer su contribución. La fiesta está encendida aquí en A1TV. Sí, así es. ¿Sí? ¿A quién vamos a escuchar ahorita, chicos? Vamos entonces, yo creo que la presión sigue alta, ¿no? Sí, sí. La presión sigue alta aquí en este estudio. Sí, señor. Bueno, vamos entonces con... Alta presión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! No, yo te aprovecho, baby, no, que va que no Tú no me matas, no, que va que no Contigo bailo, baby, tres, dos, one Música electrónica El DGTM Alta presión Contigo bailo, nena, todas las noches Dime si en verdad que tú me matas Baila suerte y demuestra que tú eres Muestra tus ganas Metea y mueve tus caderas Se ve bien que con ellas Taticas a quien sea Me gusta como te sueltas, nena Es tu movimiento, eh, oh Porque lo que esco, eh, oh Me dicen que tú matas Pero yo no les creo Es tu movimiento, eh, oh Porque lo que esco, eh, oh Me dicen que tú matas Pero yo no les creo No, que va que no Tú no me matas No, que va que no Yo te aprovecho, baby No, que va que no Tú no me matas No, que va que no Contigo bailo, baby Te vi bailando sola Me dicen que eres loca No importa lo que digan las personas Pues mi mirada en ti se foca Por esto, DJ que llegó a alta presión Y esto está caliente Esto se prendió Voy pa' la disco Chica, pa' pronto Bailando al ritmo de esa canción Y es tu movimiento, eh, oh Porque lo que esco, eh, oh Me dicen que tú matas Pero yo no les creo Y es tu movimiento, eh, oh Porque lo que esco, eh, oh Me dicen que tú matas Pero yo no les creo Alta presión No, que va que no Tú no me matas No, que va que no Yo te aprovecho, baby No, que va que no, tú no me matas No, que va que no, contigo baila baby Loco, loco, me estoy volviendo Pero esa es mentira que por ti me estoy muriendo Esa será otra que no aguanta tu fuego Eso yo lo creo, eso lo creo, entiéndeme Yo soy diferente, yo no te tendré siempre en mi mente Algunos piensan que yo soy indecente No le hago caso a lo que diga la gente J.J. Alta presión, los reyes del flow J.J. Marbley, la cuadra de music J.J. La eminencia J.J. Edi de M Venezuela Apoyando a Zoológico de Paraguay Alta